A 108.289 los contagios por COVID-19 en el país, y a 2.047 los fallecidos. Senasa integra el 40% de los 2 millones de dominicanos que tiene pautado. Vendedores de la pulga hacen oferta a las autoridades ante intención de reubicarlos. ¡Se esperan siete meses sin trabajar! ¡Nuestros hijos se nos están muriendo de hambre! Apresan dos personas y ocupan 79 paquetes de cocaína en los tres ojos. Decomisan contrabando de 127 sacos de ajo con 22 libras en Montecristi. Un preso muerto y otro prófugo tras intento de fuga en cárcel de Moca. No habrá multas en Madrid en las primeras 48 horas con las nuevas normas anti-COVID. Ayuntamiento del Distrito inaugura nueva extensión de la ciclovía. En tu salud hablamos de los beneficios de hacer ejercicios. En el mundo del arte, todos los detalles de la celebración de los premios Emmy. Domingo 20 de septiembre de 2020, esto es Noticias S&N, emisión fin de semana. Gracias por acompañarnos, Ginecten Comprés, con el honor de informarles. Agradecida de que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión en el extranjero, lejos por Televisión Dominicana y por supuesto en las redes Facebook y YouTube. De inmediato, las informaciones. Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de BuzzFeed News y de unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo del informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La colaboración periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial. ¿Qué transacciones de República Dominicana aparecen en estos archivos? Esta noche nos acompaña Alicia Ortega con un avance del trabajo que podrán ver completo este lunes en el informe. Buenas noches, Alicia, adelante. Gina, gracias. Más de 2 billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales reportados por las instituciones financieras con presencia en Estados Unidos. Algunos ejemplos incluyen JP Morgan, que movió dinero para empresas vinculadas a miembros del crimen organizado y a un aliado clave del expresidente ucraniano. Deutsche Bank liquidó miles de millones de transacciones para clientes anónimos del Dansk Bank Estonia, a pesar de las preocupaciones sobre el lavado de dinero. Standard Chartered procesó pagos de caridad para clientes de Arab Bank, a pesar de posibles vínculos con el financiamiento del terrorismo. Y HSBC movió dinero para presuntos lavadores y estafadores mientras estaban en libertad condicional en Estados Unidos. República Dominicana también aparece con transacciones. Se trata de 2.100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus siglas en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas en algunos países. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019. El medio compartió la data, que contiene transacciones realizadas entre 1999 y 2017 y que ascienden a más de 2 billones de dólares con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Las instituciones bancarias con presencia en Estados Unidos están obligadas por ley a reportar transacciones sospechosas. Con un reporte único, detallando, o también le puede anexar documentación soporte, ¿verdad?, para que ese FinCEN o esa unidad de inteligencia financiera pueda obtener la información completa. República Dominicana aparece en por lo menos 7 reportes, con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen dirección en nuestro territorio, pero sí están vinculadas al país. Los reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht. En octubre de 2016, el Banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, informó a la FinCEN de un reporte de tres partes sobre más de 187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en el Bell Bank Antigua. La sucursal de Antigua de dicho banco, con sede principal en Austria, fue adquirida en 2010 por ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, exclusivamente para lavar fondos, escribió Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un exempleado de la constructora. El informe de Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una offshore de uno de los acusados por el caso de sobornos y otra offshore asociada a pagos con el codinome García Careca. Las transferencias cuestionadas ascienden a más de 3.1 millones de dólares. Todavía están los datos y las informaciones a disposición en Brasil para que se vayan a ir a ver, a revisar, a constatar, a hacerle las preguntas a los ejecutivos de Odebrecht. Ese es el acuerdo, inclusive, que se llegó con Odebrecht y que debe también de ofrecer las informaciones. Ellos tienen toda la información. Y ya esos codinomes, se le pondría a cada uno de ellos su verdadero nombre, porque esos nombres los tiene Odebrecht. Entonces, es cuestión de tener voluntad para poder obtener esa información. ¿Cuáles son las empresas de propietarios dominicanos vinculadas a los informes de operaciones reportadas como sospechosas? ¿Qué dicen sus dueños sobre los cuestionamientos? ¿Y qué cooperación recibimos Estados Unidos y otros países alrededor del mundo en materia bancaria? Los detalles este lunes a las 9 de la noche en El Informe. Espero me acompañen. Regreso contigo, Ginette. Alicia, gracias por la información. Y a propósito de Odebrecht, en solo horas, los seis imputados por los sobornos, en este caso en el país, volverán al banquillo de los acusados para iniciar desde cero el juicio de fondo. Ahora, en una jurisdicción ordinaria. Rocío Quirós nos cuenta más. La cita es este lunes en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que asumirá el proceso desde cero, después que la Suprema Corte de Justicia lo derivara a esa instancia. La inusual calma que se vivió estos últimos meses en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, debido a la pandemia, quedará atrás en solo horas, con el inicio este lunes del juicio, que será de manera presencial, aunque con restricciones por el COVID. El inicio del caso, ahora con un nuevo Ministerio Público, reavivó las expectativas de justicia desde la sociedad civil, que espera que se amplíe la investigación del expediente. Que pueda efectivamente determinar todas las personas, funcionarios, legisladores, involucrados en ese expediente, y que este que fue el crimen de corrupción más grande de la historia de la República Dominicana, no quede impune. La investigación nada más se llevó a cabo hasta el año 2012, y entonces quedaría un tiempo en que la Odebrecht estuvo en el país, operando en el país, y bueno, ese tiempo también habría que agregarlo. Mientras, abogados de los imputados insistieron este domingo en que desmontarán la acusación en el nuevo juicio, tras reiterar que no existen pruebas más allá de las delaciones premiadas que se ofrecieron en Brasil. Si una acusación no tiene fundamento y tiene pruebas inservibles, como es el caso, no hay duda alguna que se va a desplomar el edificio acusatorio en este juicio de fondo. Tras el juicio preliminar, en la Suprema Corte de Justicia, permanecen imputados en el caso Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas. Además, los ex senadores Andrés Bautista García y Tommy Galán, quien perdió la jurisdicción privilegiada tras su derrota electoral en los pasados comicios. También están acusados el abogado congrado Pitalu Garceno, Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA, así como Ángel Rondón, quien fungía como el representante comercial de la constructora en el país, y está señalado como la persona que repartió los sobornos. Puede ser que ese día sea el comienzo para que su vida llegue a la normalidad, y su familia y sus empresas, ya que viene cargando con esa crua cuesta por más de tres años. El escándalo por los sobornos de Odebrecht estalló a finales del 2016, cuando la constructora brasileña admitió haber pagado coimas a funcionarios del gobierno de unos 12 países, incluida la República Dominicana, para la adjudicación ilegal de obras del Estado. En el país, los sobornos ascendieron a 92 millones de dólares, de acuerdo a la empresa, que en 2017 acordó pagar el doble de esa cantidad, o sea, unos 184 millones de dólares como indemnización, tras un acuerdo con la Procuraduría General. El pasado viernes, la nueva procuradora Miriam Germán Brito se inhibió para tratar asuntos relacionados con el expediente, debido a la relación pública de amistad con uno de los imputados. En vista de la situación sanitaria que se vive en el país, debido a la pandemia de COVID-19, las autoridades judiciales han establecido un estricto protocolo para el acceso en la sala de audiencias, que según este letrero, tiene capacidad para unas 24 personas. Entre las medidas adoptadas por el COVID-19, está el uso obligatorio de las mascarillas en todo momento, además de que solo se permitirá una persona por medio dentro de la sala, para garantizar el distanciamiento social. Las audiencias, además, serán transmitidas mediante un enlace virtual. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. Pregunta de Twitter obligatoria y gira en torno al tema. ¿Qué expectativas tiene usted sobre el juicio de fondo del caso de Bresch que inicia mañana? Hashtag Opínese y en es el que deberán utilizar para respondernos sus comentarios más adelante. La Procuraduría advirtió que abrirá investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios que incumplan con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas que falsen de datos o que exhiban un patrimonio injustificado. La Procuradora Miriam Germán Brito explicó que el Ministerio Público procederá conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 3.11-14 sobre la declaración jurada de patrimonio promulgada el 8 de agosto de 2014. El citado artículo dispone que la Procuraduría General de la República deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que incurren en una violación a la ley al dejar de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas. Germán Brito adelantó que el presidente de esta entidad, Hugo Francisco Álvarez Pérez, reportó a la Procuraduría General los nombres de 392 funcionarios que permanecían omisos hasta el 17 de junio de 2020, con lo cual son pasibles de sanciones. Envían a juicio de fondo a Huáscar Castillo, acusado de ordenar que rociaran con ácido del diablo al adolescente Mabel Abreu, de 16 años de edad, quien murió durante el hecho ocurrido en 2006 en Villajuana. El tribunal dictó el auto de apertura a juicio tras considerar como suficientes los elementos probatorios aportados mediante la acusación formal que presentó el Ministerio Público, representado por las fiscales Minerva Batista, Catalina Bueno y Elvira Rodríguez, bajo la coordinación de la titular Rosalba Ramos. El juzgado ratificó la prisión preventiva impuesta en 2009-2019 contra Castillo, quien cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación a Jallo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. Reportan tres muertes más por coronavirus, una de ellas ocurrida en las últimas 24 horas, con un acumulado de defunciones de 2,047 personas. En el boletín número 185 se reportan 589 nuevos casos en 24 horas, para un acumulado de 108,289 casos de COVID-19 en el país. En tanto que los casos activos se elevan a 24,754 y los recuperados a 81,668. Dos herreos del cuartel de la Vega fueron trasladados a San Cristóbal para recibir asistencia médica, tras dar positivo al coronavirus. La fiscal titular de la Vega, Auraluz García, informó que los reclusos fueron diagnosticados con la enfermedad durante un operativo de pruebas de diagnóstico realizado, luego de que varios de los afectados presentaran los síntomas del virus. Alrededor de un 40% equivalente a unas 800,000 personas han sido afiliadas al Seguro Nacional de Salud desde el inicio de la jornada masiva que realiza la institución para cumplir con la promesa del presidente Abinader de dotar de un seguro médico a dos millones de dominicanos al mes de diciembre. La información la ofreció la vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien además coordina el Gabinete de Salud durante una jornada de afiliación realizada este domingo en el club Los Billeteros del sector Los Mina en Santo Domingo Este. Ya llevamos cerca del 40% de afiliados de los dominicanos que faltaban por seguro. Y eso nos enorgullece porque primero estamos cumpliendo con el mandato y el deseo del presidente Abinader, pero sobre todo estamos siendo aliados de todo el sistema de salud y de todo el pueblo dominicano para elevar el nivel de la calidad de vida de todos los dominicanos. La jornada de afiliación al régimen subsidiado también se realiza en las diferentes oficinas de Senasa. De otro lado, los incentivos especiales que se deben al personal médico, sanitario y administrativo serán pagados antes de octubre, dijo hoy el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien garantizó que se tienen los recursos necesarios y que el atraso se debe a temas administrativos de la pasada gestión. Los pagos que se harán corresponden a los meses de mayo, junio y julio. Más adelante, se estarían haciendo los demás pagos. Se trata de unos 500 millones de pesos en incentivos, según dijo Lama, quien además explicó que de ese total, 300 millones son del personal sanitario y 200 de la nómina administrativa. Vendedores del mercado de La Pulga volvieron a movilizarse este domingo y reclamo de que la Alcaldía de Santo Domingo Oeste le permita reiniciar sus operaciones comerciales hasta diciembre en el tramo que comprende el kilómetro 12 de la carretera Sánchez y la avenida 30 de Mayo. Como nos cuenta Vladimir Núñez, brigadas, policiales bloquearon todo el perímetro donde algunos comerciantes fueron detenidos. Isidora Zavala, quien lleva cerca de 15 años comercializando sus mercancías en el mercado La Pulga, dijo que ya no cuenta con recursos para proveerle los alimentos a su familia. Los comerciantes informales que tomaron la avenida Luperón en procura de que se escuchen sus reclamos manifestaron que su única intención es que se le permita trabajar. Yo soy enferma, bebo patillas de la presión, soy diabética, mis hijos pasando hambre. ¿Cómo lo mantengo? Si los casas sí hacen eso, nada más. Más de 4.500 vendedores integran el mercado La Pulga, aparte de los beneficiarios indirectos. Los que venden café, los que venden agua, todos somos beneficiados de La Pulga. La Pulga tiene su historia. Expresaron que la paralización de este mercado ha provocado el incumplimiento de los compromisos bancarios. Tengo una deuda adquirida de 23 mil y pico de dólares y ya es insostenible. Mi familia tiene que estar ayudándome porque los recursos que me están llegando, pagando 1.357 dólares mensuales, que te lo puedo demostrar con prueba ahora mismo, que están casi declarándonos en la bancarrota. Los vendedores informales rechazaron el traslado del mercado hacia la autopista 6 de noviembre tras calificar de arbitraria la decisión del alcalde José Andújar. Está abusando de las personas trabajadoras y de los comerciantes. Nosotros los pulgaros movemos millones de pesos en este país. Lo que estamos planteando en el ayuntamiento es que nos permita terminar el año aquí y el año que viene que nos traerá en otro lado. Ahora bien, de no ser aquí que sea en el aeropuerto de Herrera. Nosotros queremos que se sienten las mesas del diálogo con nosotros porque nosotros tenemos propuestas reales, propuestas que pueden acabar con estos disturbios. Esta mañana la policía detuvo a varios vendedores que llegaron al lugar donde tenían previsto reunirse para tratar el tema del traslado del mercado. El domingo pasado se pagó 56 mil pesos y parece que hay una componente entre las autoridades policiales y la fiscalía para seguir metiéndonos presos. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aclaró que el mercado La Pulga está fuera de su jurisdicción ante la demanda de los buhoneros que pedían que la administración pase a manos del cabildo capitalino. Yo le pido por favor que hasta mañana ustedes cuando se reúnan con él y vean lo que está previsto que entonces ahí en ese momento pues cualquier otra cosa hay un compromiso de parte del mismo presidente en buscarle la solución. El mercado de La Pulga operaba en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez justamente debajo del elevado de la avenida Luperón cuya extensión asciende alrededor de 26 mil kilómetros cuadrados. Estos vendedores informales advirtieron que volverán a manifestarse en este lugar si esta semana las autoridades no le buscan una solución a sus problemas. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Y a propósito del tema, residentes en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez se manifestaron a favor del traslado del mercado de La Pulga debido al desorden que dicen se genera en esa intersección que completa la avenida Luperón. Expresan que antes de la pandemia todos los domingos se generaba un caos en la zona a consecuencia de que los comerciantes tomaban casi todas las áreas incluyendo las aceras para ofertar sus productos. A nosotros nos quedan los desperdicios, nos quedan las heces fecales, no las tiran en todas las esquinas, no tiran los orines en pote. Nosotros cuando La Pulga pasa los domingos, esto es un desastre porque aquí se parece que no es un pueblo, es un basurero donde viven los cerdos. Pidieron a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste agilizar los trabajos de construcción de las instalaciones del mercado La Pulga en unos terrenos de la autopista 6 de noviembre. Les recordamos nuestra pregunta en Twitter la noche de hoy. ¿Qué expectativas tiene usted sobre el juicio de fondo del caso de Bresch que inicia mañana? No olvide responder con el hashtag OpineCN. Sus comentarios en solo minutos en pantalla gigante. En minutos piden arreglo de varias calles en Sabana Perdida que se encuentran en mal estado. No es posible que en pleno siglo XXI una calle como esta, estemos con estas condiciones de la calle. Además, ocupan droga en Los Tres Ojos en Santo Domingo Oeste. Recomisan contrabando de 22 libras de ajo en Montecristi. Y en breve, un muerto en un motín en la cárcel de Moca. Dirigentes choferiles en Santiago se unen al llamado para que no entreguen los fondos de pensiones. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick up. Sirena Go. La mejor forma de hacer tus compras. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo. Tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Una madre, una hija, una hermana, una esposa es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick up. Sirena Go. La mejor forma de hacer tus compras. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo. Tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick up. Sirena Go. La mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo. Tu gasolina. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Gracias por continuar con nosotros. Residentes en el sector Villa Germán de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte protestaron este domingo por el mal estado de sus calles exigiendo que sean asfaltadas lo más pronto posible. Los afectados aseguran que tienen más de 30 años, que sus vías permanecen intransitables, y las autoridades hacen caso. Con pancartas en manos y vociferando consignas, los manifestantes expresaban sus quejas, asegurando que son 7 las vías que componen el sector y todas están en condiciones deplorables desde hace más de 30 años. Estamos reclamando el derecho que tenemos como vecinos de esta junta, de esta junta de vecinos, de la vecindad, de que nos arreglen las calles. No es preciso, no es posible que en pleno siglo XXI una calle como esta estemos con estas condiciones de las calles. Han pasado ya cuatro gobiernos por ahí de diferentes partidos y nos han prometido todo venir a arreglar esta calle. Hoy en día estamos esperando a Carlos Guzmán, que se recuerde que Villa Germán lo espera. Entre las calles más deterioradas se figuran la Orlando Martínez, Progreso, Génesis y Jerusalén, según los residentes. Nosotros estamos aquí como que somos los menos en este barrio, porque por todos los barrios arreglan. Menos Villa Germán, nunca ves el Arcarde. El Arcarde solamente viene aquí cuando quiere los votos. Viene a prometernos, como vino aquí, hizo un almuerzo con nosotros y nos prometió que en sus primeros 100 días él iba a trabajar aquí. Estas personas cuentan también que los vehículos sufren daños cuando transitan por la zona. Esos vehículos que se compra modernos, que por allí y por aquí, esos vehículos hay que estar limpiando los diarios por esta situación, tú me entiendes. Lo principal de esto es la calle, tú me entiendes, que deben meterle más en el chíndico. Los residentes en el sector Villa Germán de Sabana Perdida explicaron además que cada vez que llueve las calles se inundan de agua por falta del drenaje pluvial. Siempre vienen a medir la calle, miden y miden, ya estamos cansados de esto. Y nada de lograr lo prometido. Nosotros cumplimos con dar nuestro voto para que se llegue a donde están. Entonces ahora queremos que cumplan con nosotros. Los miembros de la Junta de Vecinos de la Comunidad dijeron que mantendrán activas sus protestas hasta tanto el gobierno municipal y nacional asfalten sus vías. El Vizcastro Noticias S.I.N. La DNCD ocupó 79 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo realizado en Los Tres Ojos, municipio Santo Domingo Este. Los agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público interceptaron a dos hombres a bordo de una jipeta marca Land Rover color negro en la avenida 9, esquina número 12 del referido sector. Posteriormente procedieron a requisar el vehículo encontrado en la parte trasera, una maleta, un bulto y un saco, conteniendo en su interior los 79 paquetes de la sustancia. En el operativo fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros con marca ilegible, varios celulares, documentos personales, entre otras evidencias. Fue decomisado un contrabando de 127 sacos de ajo con 22 libras cada uno, para un total de 2,794 libras aproximadamente. La operación fue realizada por miembros del CESFRONT del J2 y de la Armada cuando detuvieron en la madrugada mediante persecución próximo a la zona franca de Monte Cristi, la jipeta marca Chevrolet Suburban color negro, la cual transportaba la mercancía. El vehículo era conducido por dos personas desconocidas, los cuales al ser interceptados por los organismos de inteligencia, emprendieron la huida dejándolo abandonado. En otra información, en un intento de fuga, un preso resultó muerto en el centro penitenciario de Moca y otro se encuentra prófugo. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, el muerto fue identificado como José Luis Nazaret Polanco, de 24 años, y el prófugo como Adrián Andrés Méndez. Según informaciones ofrecidas por el fiscal titular de Espaillat, Llorel Vinc Rivas, los oficiales respondieron al aviso de fuga y abrieron fuego contra los reos que intentaban escapar. Rivas informó además que ya se activó la búsqueda del fugitivo. Familiares de Jesús Pascual Cabrera Ruiz denuncian que se encuentra en estado delicado de salud y aún no ha recibido atenciones médicas ni se les permite llevarlos a un centro de salud. Pascual Cabrera guarda prisión en el centro de corrección y rehabilitación de la Romana ha acusado de dirigir una red de narcotráfico. Yo estoy a las 10 de la mañana esperando el traslado y resulta ser, resulta ser, y bueno que ustedes lo entiendan, que ellos aquí lo que están es llevando informaciones para allá totalmente diferentes de que le están aplicando medicamentos, ¿para cuál no recita un medicamento allá adentro? De su lado, la Procuraduría General informó que Pascual Ruiz recibió las atenciones médicas del lugar y que de necesitar traslado cuentan con los equipos para el mismo. Dirigentes choferiles de Santiago se unieron al llamado de diferentes sectores de la sociedad para evitar que se disponga del 30% de los fondos de pensiones debido a los efectos que esto tendría en la economía y la inflación. El pedido fue formulado durante una manifestación que recorrió varias calles de esa ciudad. Si ese dinero se entrega, entonces vendí el aumento descargador en los combustibles, en la medicina, en la salud, en la comida, en la luz, en el agua. Entonces nos iríamos a la quiebra. Rodríguez dijo que en lugar de impulsar un proyecto que desestabilizaría el país. Lo que procede es buscar consenso para modificar la ley de seguridad social y lograr pensiones mejor remuneradas para los trabajadores que lleguen al término de su vida laboral. En un recorrido de dos días por las entidades productivas de la región norte, el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, se reunió con empresarios representantes de diversas asociaciones de la ciudad de Santiago de los Caballeros como parte de profundizar la política de cercanía al contribuyente que ejecuta la nueva administración tributaria. Las reuniones que sostuvo el director general de la DGII en el Cibao incluyeron a la Asociación de Comerciantes e Industrias de Santiago, principal entidad empresarial de esta región que aglutina a grupos de comerciantes de distintas áreas como el industrial, comercio de mayoristas, zonas francas, salud, textiles, construcción, entre otras. Un voraz incendio redujo a cenizas los equipos en el área de informática y tecnología en el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Según informaciones ofrecidas por el director del hospital, el doctor Francisco Ureña, el incendio se produjo en horas de la madrugada y de inmediato fue socorrido por los bomberos, quienes pudieron controlar el incendio. Años, hasta ahora, muchos insumos que se quemaron, algunas computadoras, todavía estamos ahora en el proceso de cuantificar los equipos dañados, los equipos que se pueden recuperar para entonces tener un estimado de cuánto ascendió las pérdidas. Corresponsal, Joanny Paulino, ninguna persona resultó herida. Denuncias que nos hacen llegar ustedes, nuestros casa noticias, a través de nuestro número de WhatsApp. Iniciamos con que circula en las redes sociales un video del coronel José Rafael de los Santos junto a un numeroso grupo de reclusos, a quien él les dice que la cárcel de la Victoria tiene un nuevo probó y será él. Escuchemos. Le voy a decir mi historial. Nacía en Villa Consuelo y me escribí en Crito Rey. Todo eso que ustedes ven ahí son partidas cuando yo era civil de calle, en la discoteca, en el Partido Tigre, que me partieran a mí siendo civil. O sea, es para que ustedes sepan, denuncian personas aglomeradas violando el distanciamiento físico en negocios ubicados en la plaza universitaria en la avenida Sarasota. Atención, Policía Nacional. 809-535-8383 es el número de WhatsApp al que ustedes pueden hacernos llegar estas denuncias que, como ven, además de compartirlas aquí en nuestro portal noticioso, tenemos una sección específicamente dedicada a esas denuncias. Este lunes, el ambiente meteorológico estará caracterizado por escasas lluvias en horas matutinas con incrementos nubosos en horas de la tarde, seguidos de aguaceros dispersos y tronadas distanciadas hacia las vertientes sonoroeste-norte, la cordillera central y la zona fronteriza como resultado de la presencia de una vaguada y de los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico. La UNAMED vigila la tormenta tropical Wilfred que se ubica a unos 1930 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia lo oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. Y en pantalla nuestra pregunta en Twitter, ¿qué expectativas tiene usted sobre el juicio de fondo del caso Odebrecht que inicia mañana? Iniciamos de inmediato con sus comentarios con Germán Vázquez Martínez. El país no tiene ninguna expectativa porque ese fue un guión muy bien hecho por el antiguo procurador para que nadie quede preso porque no están todos los que son ni son todos los que están, dice Germán. Ulises Miguel Cornelio escribe Saludos, bueno, con la investigación que hizo el inoperante procurador que había, no hay muchas expectativas. De esos seis, creo, que solo dos serán condenados. La Cocina de Beltré dice Este juicio no pasará de ahí. Luisa Minader dejó eso en manos de la Procuraduría para desligarse. Y en este país, el que tiene dinero se burla del sistema. Manuel Emilio escribió Bueno, creo que las nuevas autoridades tomarán cartas en el asunto. Es hora de que se haga justicia y que nada, que le impune y que la procuradora siga trabajando así. Anselmo de la Cruz, RD espera ansiosa, una justicia sin periodo y en cartado selectivo. Ahora mejor que ya no podrán reacusar a la ex jueza Miriam Germán. Joseph Coascu dice No creo que se haga mucho. Solo aquí en RD no habrá presos. Eso, júrenlo. Gracias por sus comentarios. Caliente las redes con este tema. En breve, ex embajador de Estados Unidos en el país, media dominicanos con doble nacionalidad, votar por Joe Biden. En tu mundo, nuevas restricciones en Madrid por el coronavirus. Además, Berlín, París y Londres rebaten a Estados Unidos y recuerdan que dejó el pacto con Irán. a ustedes que nos ven a través de Facebook y YouTube, las gracias por habernos acompañado, pero les esperamos ahora por Colorvisión con más información. en el couh recommending. Y, Honda, termina. Y, todavía les successor a China. La otra, te avisó deありótica, Y, otra, siestupidez cuando le haremos haremos un ID. Y, otra,